Te regalo una rosa, la encontre en el camino No se si esta desnuda o tiene un solo vestido No, no, no lo se Si la viera en verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido No, no lo se Ay, 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 ay amor Eres la rosa que me da calor Eres un sueño de mi soledad Un destello azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 ay amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay, ay, ay amor Escucha, Débora Aventura Te regalo mis manos Mis parpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido No, no, no Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones No, no, no Un corazón al desnudo No, no, no Ay, 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 ay amor Eres la rosa que me da calor Eres un sueño de mi soledad Un destello azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 ay amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay, amor Sentimiento Chuchas Ay, 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 ay amor Eres la rosa que me da calor Eres un sueño de mi soledad Un destello azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 ay amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay, amor Ay, 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 ay Aventura Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yeah Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias. 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 Gracias.